Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general. Capri, espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Si tú estás viendo este vídeo y no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones para estar recibiendo el aviso de tu siguiente lectura. Vamos a empezar, Capri, empezamos por la carta de los cisnes, el ataúd, que le ha quedado a mucha gente y es normal, la estrella. Vamos allá, Capri, empezamos por la carta de los cisnes, que es una carta que nos anuncia armonía en tus relaciones. Esta relación, ya me sé, de pareja, de amistad, de colegas, de hijos, lo que sea, es armonía, ¿vale? Y a lo mejor que estás conociendo a una persona nueva, una persona, pues vamos a decir, no sé, en el ámbito laboral puede que, muchas veces sí, que esto anuncia pues algo más, ya sea amistad o lo que sea, es una conexión bonita, ¿vale? Ahora, aquí Capri me parece que fue el único al que le quedó durante el mes de septiembre que iba a conocer a la persona, a la persona, o sea que a esa persona, ¿vale? Y muchos me han escrito que sí, que ya la conocieron. Algunos, pues todavía depende de la carta natal de cada uno. La carta del ocho del cambio, el ataúd, es una carta que anuncia unos cambios, que tu relación, que tu situación, que alguna situación, que tu vida, cómo viene, está cambiando. Está cambiando, está cambiando de forma, de energía, de esencia, está cambiando, ¿vale? El cambio muchas veces viene a ser un poquito, se nos resiste, bueno, mejor dicho, uno es el que se resiste al cambio, pero al final sucede, es que tiene que pasar, y más con el eclipse, no hay de otra, no hay de otra, ¿vale? Signo de Capri. La siguiente carta es una carta que habla de guía, es una carta que habla de señales, es una carta que está hablando de que a tu alrededor habrá de todo tipo de señales, en fosforito, en neón, que te van a estar diciendo Capri por aquí. Esto ya sea pues mediante algo que vas a escuchar por la radio, lo que pasa es que muchas veces no hacemos este tipo de caso, o sea, mucho caso a este tipo de señales, ¿no? Ya sea mediante la palabra de una persona, ya sea una revelación mediante el sueño, lo que sea, tú, hasta aquí cambias de dirección, sí o sí, una situación aquí está cambiando, sí o sí, no queda de otra. Si lo aceptamos, si nos resistimos, si fluimos o no, eso ya depende de cada uno, pero que de por sí la situación está cambiando. Muchas veces una persona está en una relación que está más que muerta, con mil señales a diario, de que eso está más que muerto, que a lo mejor lograrías estar en una relación mucho mejor si te vas, pero aún así se queda 40 años más, 40 años más, ¿ok? Por lo tanto, eso es cada uno, cómo lo lleva, ¿ok? Pero que el cambio está. La serpiente y el perro. La serpiente es signo de Capri cuando aparece a que hacerle caso. Tampoco hay que darle ese gran lugar, pero tampoco hay que ignorarla. La serpiente, estamos hablando de una persona que es consciente de lo que hace y aún así lo hace. De una persona que no está ni borracha ni está loca, ¿vale? Sabe lo que hace y habla mal, habla mucha peste de todo el mundo, ¿vale? Es una energía fea, es una energía mala, como si es una persona que va a venir y te va a estar diciendo, ay Capri, a veces no es mediante insultos o chafarderío. A veces se hace pasar por amiga, por amigo. Ay, Capri, no hagas eso, por favor, que no sé qué, que te lo digo desde el amor. Por mentira, cochina, esta persona mala como ella sola. Tú le pones el adjetivo que tú quieras, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, no, es que es una persona buena, lo que pasa es que ahora está un poco para allá. No, es mala esta persona, lo que pasa es que su situación ha revelado su verdadera cara y es una serpiente, es una arpía. En fin, la siguiente carta es la carta de la buena amistad, la carta de una persona buena que va a estar a tu alrededor, la carta de una persona que a pesar de todo lo que está sucediendo y lo mucho que lo mejor que te pueda llegar a aparecer la situación negativa y mal que mal, hay una buena energía. Y hay una persona que va a tener un gesto contigo que te hará que te des cuenta tú solo de que, bueno, hay algo negativo en tantas cosas buenas, ¿ok? ¿Me explico? ¿Vale? Y la siguiente carta de Trevón, de cuatro hojas, que mucha suerte, mucha buena suerte, signo de Capri en algo o en muchas cosas. Aplícalo a tu situación. La vida no se resuelve toda de un rato a otro. Podría, pero qué caos, ¿no? Así que a veces es de manera gradual, sin esa pausa, sin esa lentitud, pero poco a poco, ¿ok? Buena suerte en algo, a pesar de que aquí hay alguien que te quiera absorberla. Buena suerte. No sé, quizá no te está hablando a ti. Quizá le está hablando a una persona de ti. Da igual, da igual, que haga lo que le dé la gana, porque tú tienes aquí un guía en tu vida. Y si tú estás con esta energía que hay aquí, que monten huracanes. Da igual, da igual. Da igual, te salvas. Créeme que te salvas de esta situación. Ay, que esto lo vas a agradecer. La carta de las flores. Habla de algo que te va a encantar, de un regalo, de las cosas bonitas que te van a suceder, que vas a estar agradecido. Esto es una carta que anuncia varias bendiciones en tu vida, sin una de Capri. Es que no hay de otra. No, hay de otra. Buah, todo hermoso, todo espectacular. Hasta incluso cuando la situación podría aquí, como llegar a parecer un poquito confusa, sale bien. Todo sale bien. Tú, pero ahora sí, hazle caso a tus señales, si no hay Capri. Vale, porque estamos viviendo una etapa de que este tipo de señales ya no es algo supliminal, es algo directo. Ahora, vuelvo a decir que hagamos caso, ¿no? Eso ya es otra cosa. Capri, qué rápido habla esto. Al final de este vídeo te aparece la lectura del signo de cáncer, que al fin y al cabo es tu signo opuesto. Si quieres echarle un ojo a eso, también te aparece tu lectura del mes de octubre, en el caso de que no lo hayas visto, que viene con fechas, claves y el sigilo angelical. Empezamos, signo de Capri, por el siete de oros. Es una carta que está hablando de cierta manera de darse cierto descanso. Y en este descanso tampoco te veo quieto. Es como, bueno, sí, de manera física quizá, es como ya he hecho demasiado en carne. Vamos a decir, ya he sudado la gota gorda. Me voy a dar una pausa, vamos a decir, de vuelta a mi lago, mi casa, lo que sea, a mi origen, ¿vale? Y en esta pausa como que te veo muy en el aquí y en la hora reflexionando, observando las cosas. ¿Cómo se dieron las cosas hasta ahora y que puedes llegar a mejorar todo esto? Créeme, cuando una persona está en un siete de oros de manera consciente, consciente, créeme, que de eso sale algo más. Sale una reina de oros. Sale una reina de oros. Una reina de oros, fíjate que tiene, encuentra la clave, encuentra la clave. Esta clave está realmente en conectar con lo que hay a su alrededor. Es necesaria esta pausa. Es algo vital. Se necesita, ¿vale? Signo de capri. Pues vamos a decir la clave. De su éxito, de lo que quiere lograr, de cómo lograrlo. Pero veo como que se da con la clave de algo actual. De estar diciendo, quizás, yo estoy aquí dando demasiado de mi tiempo, de mi dinero, de mi energía, de mi amor, de mi todo. Voy a guardarme un poquito de esto que tengo, ¿me entiendes? Entonces es una energía buena. La reina de oros es alguien que le cocina a la gente que hay a su alrededor, que decora su casa, que vamos a decir hasta a la hora de decorar no es alguien que decora a su gusto y ya está. No, bueno, sí, que tiene un gusto exquisito la reina de oros, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. A lo mejor hay alguien así a tu alrededor. Una reina de oros decora, sí, a su gusto, pero siempre atenta a ver si la gente que va a estar a su alrededor es cómoda con esto o no. Es una energía muy buena, es una energía muy, muy noble. Con una carta de tres de bastos aquí tenemos que llevar a cabo el plan que tenía de antes o esto que reflexionando, ¿vale? O usar esta llave ya. Esta carta nos está hablando y te está diciendo sueña a lo grande, sino de Capri, quédate con los detalles. No con cualquier detalle, sino detalles que son, vamos a decir, que tienen que ver con eso que tú estás haciendo. Es una carta, sino de Capri, que nos está hablando de que algunos de vosotros vais a estar recibiendo, pues eso, una señal, una llamada, una carta o algo así. Probablemente de un sitio lejano o de algo que hace mucho tiempo que no te llega, pues esa noticia. Como si es que pediste algún tipo de certificado hace cuatro meses, un año y ahora te llega, ¿vale? Es una carta buena, es una energía que habla de avance. Sí o sí, una situación aquí avanza y de repente, de golpe, vamos a decir así. Te ha caído la carta de tres de oros, como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, por favor, déjalo marchar. Y vamos a ver qué más nos dicen por aquí. El cinco de bastos y tres de copas. Esta carta de tres de oros, pues nos habla de organizar lo que viene. Es como que a partir de ahora, por ejemplo, que me llaman, que me dicen algo. Y yo voy a, vamos a decir, como si, por ejemplo, que me dicen a partir del miércoles, empiezas a trabajar aquí o que hecho que sea algo, algo pasa. Por lo tanto, o que has de venir a la oficina de algo. Por lo tanto, yo ya desde el principio empiezo, pues a organizar lo que necesito llevar, a organizar mi vida y este tipo de cosas. Y aquí va a haber alguien que te va a ayudar, que va a colaborar, colaborar contigo. En todo esto hay un cinco de bastos. Si implica una persona, aquí estamos hablando de la, de cierta tensión con una persona, ¿vale? No sé, que no llegáis al mismo acuerdo o hay mucha competencia quizá. Pero se me da que todo esto va a significarte un desafío en tu día a día. Para que me entiendas, el cinco de bastos es descubrir que cierta situación tiene un poquito más de complicaciones de las que me creía. Es como si tú vas a decir, voy a colgar un armario, a colgar un armario. Bueno, que voy a armar eso, un armario. De repente descubres que tiene más complicación de la que te piensas. Pero va a haber gente a tu alrededor que te va a ayudar. Y yo por lo que veo, lo vas a armar bien. Esto es un ejemplo, lo vas a armar bien. Porque muchas veces con la energía, por ejemplo, de paje, de oros, de bastos, disculpa, que ya de por si actúa de esto, dice, esto es muy complicado, yo lo dejo. Aquí no, con una reina de oros, que es la que maneja este cotorro, dice, con paciencia, delicadeza, yo lo arreglo. Esto es como abrir una cadena que está enredada, pero en un ratito ya está resuelto. Esto no es gran cosa si no hay capri. Pero podría haber una señal de que, ay, qué complicado, no sé qué. Vuelvo a decirte, quédate con los detalles. No todos, porque a veces cuando se complica la situación un poco, la gente empieza a decir, ah, es una, no sé, por ejemplo, que se me escapó el bus. Es una señal, sí, de que te tienes que ir de casa antes. Lo de que no hay que ir. ¿Vale? Así que, tú sigue, sueña lo grande, quédate con tu objetivo marcado, no pierdas de vista tu objetivo en lo que sea, como si es algo muy simple, ¿vale? Porque es esa energía del hacer y el hacer y el hacer que al universo no le va a quedar de otra, quedártelo todo, todo lo que tú quieres, ¿ok? A pesar de estas complicaciones y tal, yo sigo, yo sigo. Que son, es una energía de bastos. Tú eres esencia de tierra, ¿vale? Es lo que te he dicho antes, la esencia empieza a cambiar. Lo que hay a tu alrededor empieza a moverse con una energía de bastos, el elemento más rápido que hay. Por lo tanto, quizá para otra persona, este 5 de bastos le va a significar, buah, qué complicado todo. Para un signo de tierra, no. No tanto. Tiene paciencia un signo de tierra. Sabe resolver este tipo de cosas con los pies en la tierra, pues eso, ¿vale? Así que no te dejes achicar, no, nada de eso. Esto puede que te duela en estos días, Dios no quiera el cuello y hombros, ¿vale? Porque hay mucha tensión, que digamos, pero que tampoco mucha, mucha. Y vuelvo a decirte que esto va a irse muy rápido. Si es la energía del 5 de bastos con una persona, bueno, yo te digo lo que veo. Que probablemente tú estás en una etapa de reflexión con el eclipse, mucha gente va a estar regresando. O muchos, muchos asuntos van a salir a la luz y mucha verdad va a ser descubierta y revelada. Que tú estás en otras, tú estás aquí a lo mejor como que le vas a restar tu energía a una persona o a una situación. Y claramente, pues esta persona, yo por lo que estoy viendo, probablemente se van por un rato. Pero cuando regresan y tú estás en otras y este regresar podría darse a los días, ¿vale? De haberse ido como si es, no se ha ido físicamente, sino está en otro tipo de situaciones. Pero cuando regresa, que parece ser que quiere que Capri siga como tal. Si has hecho algún tipo de cambio, si has conocido a un grupo nuevo de personas que te está ayudando, no le gusta. No le gusta, no le gusta y vamos a discutir. Vamos a buscarle solución a ese que por qué tú has hecho cierta cosa. Esto es como cuando tu hijo, por ejemplo, pequeño hace una cosa y tú dices, vamos a averiguar por qué has hecho esto. Y aclararlo y así no vas a volver a... Esto es lo mismo contigo, pero que una cosa que no tiene que ver con esa persona. O sea, con una situación que no tiene que ver con esa persona. Esto es como si tú, que te pintas las uñas, un ejemplo muy tonto, de rojo. Y te dice, pero por qué pintas las uñas, por qué te pintas las uñas, vamos a hablar de por qué. Y tú dices, jolín, que no tiene ni pies ni cabeza esto. Me explico, no tiene ni pies ni cabeza. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Para la gente que está colaborando con un grupo, probablemente de ese grupo vaya a haber una persona que no... ¿Te acuerdas de la energía de la serpiente? O ahí, ahí está. Creo que al final se va a tragar lo que dijo. En fin, me eliges la opción 1 o A o la opción 2 o B. Vale, si necesitas de una pausa, le das a pausa y eliges. Yo empiezo ya con la opción 1 o la opción A. Y tenemos a unas energías muy buenas que están hablando de cosechas. A unas energías que están hablando del elemento tierra por encima de todo ello. Tanto que te he repetido tierra, tierra. Estamos hablando de alguien... Disculpa, que nutre. Que tanto como ese 7 de oros. De oros. Que ha hecho mucho. Ha hecho mucho. Ha trabajado mucho. Mucho, 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 mucho. Ha sudado la gota gorda. Por lo tanto, ahora te está diciendo. Disfruta un poquito de eso. Que tienes que te des esa pausa. Que le permitas a eso que florezca. Si tú te quedas observando una semilla que crezca, no va a crecer. Está científicamente comprobado que estés observando mucho. Una cosa cambia de... Hace que cambie de actitud, de forma, de manera, de energía, de dirección. Esto es así, sino de Capri. No digo yo. Por lo tanto, que te permitas a ti también esa pausa. Que te permitas a ti. Porque si no, todas las cosas que has aprendido hasta ahora. Las cosas que has llegado a pulir en ti hasta ahora no están haciendo efecto. No les estás dejando tiempo a que se asientan que digamos y que tú asimiles esto. Porque fíjate, de una pausa nace una reina de oros. No, no nace un ocho de oros. Nace una reina de oros que se da cuenta de hostia. Yo ya vivo con una reina, con un rey. Da igual en muchas cosas. Yo soy una reina, un rey. ¿Qué hago aceptando cosas que no? Porque tú estás en una situación, algunos, al no recibir la cosecha deseada. Probablemente de una persona. Que esto sí que encaja cuando te digo que alguien probablemente se ha ido o se va y va a volver. Al no recibir lo deseado. Porque lo estás observando todo el tiempo y sigue haciendo y sigue haciendo Capri. Le crea a esto un tipo de vacío emocional. Pero anda que no tienes cosas a tu alrededor para disfrutar y tal. Y se da cuenta de ser el que nutre, es el que da, es el que, el que, fíjate, vive disfrutando de lo que tiene, lo que hay a su alrededor. Se da cuenta de que es una reina o un rey. ¿Me entiendes? En fin. Vamos a ver la opción 2 o la opción B. Madre de Dios, ¿a cuánta gente le ha quedado esta carta y siempre en la misma posición? Siempre en la misma posición. Vampiro. Vampiro energético. Y más con el eclipse. Con este eclipse se va a poner a tanta gente a hablar, a hacer ruido, a gritar, a pelearse. Esa gente que vive en su lado oscuro, que digamos, es el ego que está gritando demasiado. La gente que tiene más o menos esto dominado, educado. Sabe cómo manejarlo, ¿no? Por mucho eclipse, por mucho de todo, sabe cómo manejarlo. Pero aquí tenemos a una persona que se va a notar, que se va a ver. Esa persona que te está reclamando, esa persona que es la serpiente, esa energía de vampiro energético. Si hasta ahora tenías tus dudas, o decías que por qué y que para qué, para que te quede bien claro. Es una cosa que he dicho mil veces. Corta los lazos energéticos, porque esa persona se alimenta de tu energía. Y una vez que tú dices, espérate que yo soy aquí el rey o la reina, dejo de... ¿Por qué tengo que trabajar yo tanto en esta situación? ¿Por qué tengo que buscar amor? Por ejemplo, si yo estoy repleta, repleto de amor, de mis hijos, la mascota, de Dios, el universo, de mis amigos, de quien sea. ¿Por qué tengo que reclarar? Anda que no me quiero yo. Anda que no me amo yo. ¿Cuándo haces esto? Fatal. Fatal. Esto es como la gente que te dice... A mí me lo dijeron muchas veces. Y yo siempre lo he visto muy tonto y muy ridículo. Y pone a la persona en esa casilla. Para mí eres un tonto. Y ya está. Ay, no. Tú has de dejar. Tú has de hacer cosas para que la gente diga que eres buena persona, que eres guapa. Que pues no. No. O sea, yo tengo que vivir. Tengo que vivir haciendo cosas por los demás para recibir un cumplido. Pues lo hago yo por mí. Y me regalo cumplidos 24 horas. Vale. Lo mismo. Signo de Capri. Tú al dejar de hacer cosas por alguien o por un grupo de personas, esa gente se pone chup, 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 chup. ¿Por qué ya no recibo? Pues enchúfate a un... No sé. A un enchufe. Eso. En fin. Capri. No sé quién es la persona. Con todos mis respetos te están drenando la vida. Literalmente. Porque este tiempo y esfuerzo que tú das, nadie, nadie, esta gente no lo va a devolver. No lo va a devolver. Y cada uno hace con su vida lo que quiere. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao Capri. No te olvides de darle a like, de suscribirte. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias.